Música Vaya tela, ha llovido en Murcia y se hacen lagos por todas partes, bueno lagos, charcos Bienvenidos a todos a Fuerza y Piernas, tu canal de running, yo soy Luisao Y hoy vamos a traer un par de trucos para hidratarnos bien con los soft flags Con mochila y riñonera, que la tengo aquí abajo, ¿vale? Entonces, primer truquillo, si estamos corriendo con mochila Es un coñazo sacar los soft flags porque además atascan después al meterlos Si podemos evitar hacerlo, pues bebemos de esta forma, ¿vale? Hay unas pajillas especiales, pero bueno, si no tienes las pajillas, la mejor forma de beber Sin perder tiempo, imagínate que estás en carrera y no quieres sacar soft flags Más metes soft flags porque la verdad que es un poco, como digo, coñazo Simplemente cogemos fuerte el soft flags, subimos el tirante y Apretamos y bebemos, simplemente es un truco sencillo, pero bueno, oye, hay que conocerlo, ¿vale? Repito, cogemos soft flags, fuerte por abajo, subimos el tirante Apretamos y tu traguito de agua que te llevas al body, ¿vale? Casi cae de cajón, pero bueno, por si alguno está empezando y no había caído También existen, como digo, unas pajillas que directamente vas chupando Y así no tenéis que sacarlo de aquí, ¿vale? Nada más, este es el truco con mochila, vamos a pasar a la riñonera Vamos a poner esto aquí Vale, truco para la riñonera Mi truco es el soft flask No llenarlo entero, como veis, falta un poco Si hace falta, pues llevamos dos en la riñonera Tener una riñonera amplia, con bolsillos amplios Yo tengo esta, que tiene aquí un par de bolsillos Este por aquí, amplio bolsillo Y otro aquí, ¿vale? Si vamos a hacer una distancia larga, pues llevamos dos a medias ¿Vale? ¿Qué hago? Lo estrujo un poco Lo meto por aquí, así, es un poco estrujadillo ¿Vale? Y tenemos en riñonera un soft flask Con aproximadamente, por unos 300 centilitros Y después también, pues metemos el otro Metemos el otro Soft flask Ahí está Y tenemos una riñonera De hidratación Vamos con casi 600-700 centilitros Y que, bueno, nos puede ayudar para la hidratación Un entrenamiento corto ¿Vale? Esto es riñonera, ya sabéis Que son para entrenamientos, pues, de no larga distancia Pues yo creo que nada más Aquí tenéis el truco para la mochila El truco para la riñonera Cómo transportar agua y cómo beber agua en tus entrenamientos Por mi parte, nada más Esto ha sido un vídeo corto de fuerza y piernas Un running tip Un trail running tip Para quien lo quiera pillar Así que, nada más Nos vamos viendo por aquí, por fuerza y piernas Un saludo muy fuerte Ya sabes, suscríbete Si no lo has hecho Y esos likes Que nunca falten Que siempre Quedan bien Están bonitos Y además, comentarios De cómo lo hacéis vosotros Y sobre todo De qué mochilas O qué riñoneras utilizáis Que hacen que funcionen bien Los soft flask Un abrazo muy fuerte Bye, bye